Girando por mi cabeza, pude recordar Los momentos que un día me diste mi vida Tus dulces besos en mi piel Son los recuerdos que de ti, de ti me llevo mi vida Las cosas que hicimos ayer Son todo lo que queda en mí Pues hoy te entierro mi vida Baby, hoy te vas de mi vida Baby, hoy te entierro mi vida Tú y yo la pasamos genial Todo lo que siento te lo digo tal cual Rápido llegaste y de igual forma te vas Me despido y te bendigo, ven acerca I think that is the edge of the world Shout out from Poxa Best of the best This was fantastic No, 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 no Just kidding